Cargador de que? Sabe lo que ha dicho el? Sabe lo que ha dicho el? Oh, operador de maquina Creo que algo asi me dijo que Ah, ya le vamos a preguntar Hola? Una cosa importante, que vengas a retar a alguien Que tipo de reto? No se, de pesas creo yo Ah, si me pregunto de eso, de que si entrenabamos ahora Le dije yo que ahorita no podemos por el tiempo va No, yo creo que te de... Toda una maquina Hey! No estas cansado? Hey! Estamos mirados de hoy Como has trabajado todo el dia No parezco No parezco para como me mire No! Eso es lo que estábamos hablando De que como va a cenar no va Está calandón pero... Pero huela Dale quiero ver Huela Hay usted? No Nada Y ustedes? Nada Nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero si la camisa No hay nada Así bien Músculo Osea que detrás de todo eso hay músculo Es como antes iba al gimnasio Ah! Ok! Esto fue por la cuarentena Esto fue por la cuarentena Esto fue por el gimnasio Yo creo que si el hecho de ver que lo tenía partido Ajá! Lo tiene partido Y bueno... Ah! mire ve si aquí tiene el músculo bien partido mire Ah! Osea que vos estabas así bien mamado como dicen los mexicanos Ey! Y que nos paso pues? Que nos paso pues? Que nos paso pues? Cuarentena nos arruinó Vuelve al ejercicio Cuanto pesabas? Eh! Para ese tiempo pesaba dos veces Pero siempre he estado cholo pero 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 relleno digo como fornido dice Es que yo hacía más que todo power listing Que es eso? Eh! Para desarrollar solo fuerzas levantaba 540 libras 540 libras Demostrámoslo va! Demostrame lo quiero ver Va! Esta! Esta es la que creo que esta más bonita va! O aquella? No! Aquella garza Esta pues! Esta redondita vamos a ver! 500 500 540 papá! 540 Ah! En pierna Ah! En pierna! Pero también en brazo tiene que tener fuerza Si! Si mire ve! Uy la! Quiero ver yo! Jaiker To me sacarlo todo el día! en priorities ません Están arruinados diablo ¿Este para ellos? Miren! Más negras a los todos bien biased se van a desmayar se van a desmayar Tengame FFT Veo! Empuérdelo ¿Begerá la Cámara? ¿Ah? ¿He agarrado? No se ve No o見 Perdí el camino Té el camino délala en cámara Téle camara Demuestre Pero esa cara no, esa cara no tenía él Y así topara el pecho Pero esa cara Ah, pero otra vez lo va a hacer usted Y mírale la cara tranquilo Tranquilo Demuestre Esa cara no tenía él Ah, pero pudo Espérame, espérame, espérame Las apariencias me engañan Toma Cálmese, Kevin Vuela O sea que las apariencias engañan Este cámara Uy, papá, Chuga, dale Yo empecé mi mente Cámara haciendo show Seguramente haciendo show Dale, Chuga Dale, chuga Dale, tú, 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 tú Tú, tú, tú Dale, tú, tú Dale, usted, garza No, pero con impulso Usted sí impulso Sí, chuga, güey Sí, chuga Pues la... Cargador de qué? Pero si pesa Si pesa Si pesa Pesa Con las pesas No tengo ganas de probarlo No, y le enseñé un video A Garza Cuando estaba 12 discos de 45 Haciendo piernas ¿Cuánto? 12 6 a cada lado ¿Y por qué hacía tantas piernas? Ajá Era mi fuerte Que más tenía fuerza No Chiquita las patas de toro Es dura Ah, tiene músculo todavía Así se le mueve Eh, pero, pero, pero ¿Qué onda? Cuando te sentías así Pasadito hoy de peso ¿Qué decís vos? ¿Por qué? ¿Voy a regresar? ¿No voy a regresar? Lo que pasa es que Primero por la cuarentena Empezaron a poner horario Para entrar Y como yo en el trabajo Tengo A veces no tengo ni horas de entrada Ni horas de fin Ah, o sea que vos trabajas bastante Y como estaba trabajando también Este, cuando andábamos dejando La caja del gobierno Ah, ok A mí me tocaba cargar dos camiones diarios ¿No? Ojalá Ojalá llegaba A los dos, tres días Llegaba a la casa Por dos, tres horas Ojalá cambiar la ropa Ojalá A bañarme Y a volver a salir ¿Y yo fue en la cuarentena? Yo tenía trabajo O sea, no Hasta los domingos Trabajaba No había descanso de nada Ajá Yo no tenía tiempo Para Pero, este También haces Socalón Para comer Y me imagino Porque Si Depende Hamburguesas Pizza No pues Para no ver tacos Ah, no Tacos Porque Que te engordó Más que todo Porque no Estuviste sedentario Para la cuarentena Estuviste en movimiento Estuviste trabajando Quizás fue un descontrol De alimenticio Que se puede decir así Porque se estaban ocupando Comían lo que cayera A la hora que fuera Porque no paraban Yo había sacado un estudio Para entrenos Y la comida En base a la ciencia Como hay cuerpos Ectomorfo Endomorfo Y metamorfo ¿Qué es eso? Los dejó en la ruta Hermanito ¿Y es metamorfo? Vaya Digamos El ectomorfo Es una persona delgada Así como La dieta que tiene que llevar Esa persona Tiene que ser alta En carbohidratos Ajá Como que clase de comida Arroz Macarrones Papas Tortillas Son las que te dan fibra Y yo como estoy yo Así como yo Así como yo Que tengo que meter Hay personas Que son Metamorfos Es la persona Que es Este Los que trabajan En Facebook No Están algo Están algo Cholitos Sin hacer ejercicio Hace un poquito Ejercicio Y hace marcha Y de ahí Está el endomorfo Que soy yo ¿Y ese cuál es? Es un gordo rápido Entonces mi dieta Tiene que ser diferente Depende del metabolismo Porque es gordo Pero vaya Por ejemplo Una persona No No Así Endomorfo 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 Es la primera Solitario Pero yo no pasaba De 220 libras Pero 220 Siempre Siempre rellenito Para tu Para tu Para tu estatura Ajá Enfermedad 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 Son las clases De la física Del cuerpo Ajá Porque fíjese Que conocían Una gemela Una engordaba Y una endelgazaba Ah también Si no se ponían De acuerdo Ah vale No Si bueno No come mucho Pero debería engordar Un poquito más Si pues la norma Esta mujer Si se harta Mire Esta mujer ¿A dónde fue Que era El médico Que era mi salvadora Todo lo que yo No comía Lo saludaba a ella ¿Y dónde le cabía? ¿Dónde le cabía Es donde le salía Me pregunto yo ¿Cómo es? ¿Cómo me llamaría? Si eso es cierto Fíjese que no engordé Yo pensaba que había engordado Pero le digo A una persona Que come y come Y engorda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama yo? Que estoy así Y de repente Mira Es que su metabolismo Es acelerado Así me dijo la doctora Se llama trampa Cuando las personas Tienen el metabolismo ¿Por qué? Porque no bajas Y se te marcan Todavía Más que todo En la dieta Desde que alguien Está abierto Pero normal Nada Nada Para poder engordar Y yo no voy a saber Si consumo Porque yo como de todo Oye lo que dice Lo que me dijo La doctora Que dice Que es acelerar Bajándole Bajándole A ver si 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 Es que cuesta A mi Si Pero que A vos caballos Pero que solo Este pellejo Lo voy a quitar A mi Con un plumón Así te lo voy a tener Más marcado Así como marcan A los chivos Caballos Ahí tenemos El fierro Si querés te marco yo Van a dar la marca Cuatro cales Quieren Tato hace Cuatro cales Y cuál es tu nombre Francisco Francisco Chico Te dice Chico Paco Pancho El trabajo Hasta Maui Me dicen Maui Saludos Hasta Maui Me quito la cola Ahorita Quiero ver Vale Quiero ver Si Igual que Paul No Me va a arboratar Mucha Yo voy bien Con los Con los Con los Con los Jackson 5 Me voy Con los Con los Hágalé Vamos a ver Diga Rapunzel 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 ¿Cómo te dicen así? Maui Maui Es de la película Mohana Ah Es que eso Es afro Llamaba Este tipo Cabello Ajá Si Si Vos Te hicieron Las trencitas Aquellas Que saben Los Afroamericanos Quedaran Quedaran Chivo Quedaran Una llamada De juego Y a ver Cómo Lo va Quedaran Que Pongan Los De la Jenny No Tiense Lo Salen Con 8 Bueno Entonces Francisco Que te motivó A venir A ayudarnos Pues Tenía Tiempo De Querer Venir Ajá Pero Principalmente Había Hablado Con Don Pei Para Ver Si Venía El Viernes Ayudar Ok Pero También Vi Ayer Debido A que Necesitábamos Mejor Me voy De una vez Y te vas A quedar Hasta el viernes De una vez Hasta el sábado Si se puede Si hombre Te puedo ayudar En todo Lo que Pueden Vaya Chivo Y ayuda Que más Necesitábamos Gente Así Necesitábamos Esa energía Queremos Gente Energética Dame Una pastillita Ahí Dame Una pastillita Sinceramente Cuando te vi Llegar Y todo Chivo Dije yo Gracias a Dios Que manda Ayuda Pero No No Me esperaba Verte Trabajando Así Porque Normalmente Los gorditos Vayan Trabajan Pero Se cansan Rapidito Yo estoy Camiones De 15 Toneladas Comenzamos A hablar Y yo Dije Así Porque Yo Honestamente Llegué A la Para Y Ay Este Gordito Lo que Le Arriba Desde Que Llegué Agarra Una Carretilla Y Bota Que Así Mucho Más Que Todos Nosotros Juntos Me Son Guerrero Tiene Tiene fuerza También Así Que Al rato Lo vamos a poner Ahí En la Pesa Para Echarse Que Aquel Aquel Se Mira Como Que Está Chulo Que Tiene Fuerza Por Gusto Se Le Silla De Madera Nos Ponemos 10 En Llegué Pesos Solo Para Cajamarca Llegué Así Para Eventos Sí Pero Pesos Esa Son La Grandes Puestas Para Sí Un Buen Hay Bueno En el Narango Que le dicen Diablo También Así Tiene Ah Uno Que Morenilla 200 ¿Es Tacholo? Se Como ¿Pero Cómo Es ¿Qué viene Siendo? Está Menos Menos Flaco Que Este Más Flaco Ah Este De Camarones No Están Flaco No Este Más No No Es No Es Ni Flaco Es Más 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 Ya Viste El hueco Que Tiene Ese Loco Aquí En el Pecho Más Más Gran Hueco ¿También Nos Tenemos ¿No? Seguramente Usted ¿Cómo No? No No Ahí Armando Así yo creo que sí de mujeres bueno mira me la trae